Ciertamente, he dado mi corazón a todas estas cosas Para declarar lo visto, que los hijos y los sabios Y sus obras están en la mano de Dios Nuevamente, con el estilo original Desde la selva central, ciudad bendecida Pasa mal y sativo Dios, Dios, Dios de mi corazón Para toda la familia Lucha con un soldado A veces lloré Lucha con un soldado A veces lloré Aunque en la guerra he ganado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Aunque en la guerra he ganado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Necesito tu ayuda Necesito tu presencia Ven pronto a mí Necesito tu ayuda Necesito tu presencia Ven pronto a mí Solo tu eres mi refugio Esperanza fortaleza mía Solo tú eres mi refugio Esperanza fortaleza mía Subirá el que abre caminos Delante de ellos Abre el camino Y pasará la puerta Y saldrán por ella Y su rey pasará delante de ellos Y a la cabeza de ellos Jehová de los ejércitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la noche como un soldado A veces lloré Aunque en la guerra he ganado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Aunque en la guerra he ganado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti, cansado del camino Sediento de ti, necesito tu ayuda Necesito tu presencia, ven pronto a mi Necesito tu ayuda, necesito tu presencia Ven pronto a mi Solo tú, eres mi refugio Esperanza, fortaleza mía Solo tú, eres mi refugio Esperanza, fortaleza mía Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha Queda aventurado aquel tuyo ayudador Ser Dios y Jehová Cuy esperanza, estrelló paz a Dios Solo tú, eres mi refugio Esperanza, fortaleza mía Solo tú, eres mi refugio Esperanza, fortaleza mía Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder nuestra fuerza Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados y conquistades Contra fuerzas espirituales Por tanto, tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Te convido. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mantenimientos Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad Atalas a tu cuello, escribirás en la tabla de mi corazón Desde la ciudad bendecida más amada y satipo Dios, Dios, Dios de milagros para toda la familia Gracias mi Padre por darme de tu amor Gracias mi Cristo, moriste por un motivo Gracias mi Padre por darme de tu amor Gracias mi Cristo, moriste por un motivo Donde mi Salvador yo tengo una corona Aleluya me estoy gozando, yo tengo una corona Donde mi Salvador yo tengo una corona Aleluya me estoy gozando, yo tengo una corona Se complace Jehová en los que le temen Y en los que esperan en su misericordia Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias mi Padre por darme de tu amor Gracias mi Cristo, moriste por un motivo Gracias mi Padre por darme de tu amor Gracias mi Cristo, moriste por un motivo ¡Gracias! Donde mi Salvador yo tengo una corona Aleluya me estoy gozando, yo tengo una corona Donde mi Salvador yo tengo una corona Aleluya me estoy gozando, yo tengo una corona Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay Donde mi Salvador yo tengo una corona Donde mi Salvador yo tengo una corona Aleluya me estoy gozando, yo tengo una corona Donde mi Salvador yo tengo una corona Aleluya me estoy gozando, yo tengo una corona Gracias y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Dios de milagros para toda la familia Aleluya ¡Vamos! 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 Donde mi Salvador cabbage ¡Vamos! Y después de la gran tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo Y lamentarán todas las trechos de la tierra Y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes Con poder y gran gloria Jesucristo volverá y ya muy pronto regresará ¿Cómo nos encontrará? ¿En qué momento vendrá? Si no estamos preparados en aquí nos quedaremos Allí será el lloro, allí será el lamento Si no estamos preparados en aquí nos quedaremos Allí será el lloro, allí será el lamento Cuando tú vuelvas mi señor No quiero, no quiero quedarme Ayúdame a luchar y ser valiente en esta tierra Cuando tú vuelvas mi señor No quiero, no quiero quedarme Ayúdame a luchar y ser valiente en esta tierra He aquí, yo vengo pronto, dice el señor Para recompensar a cada uno según sea su hora Felaz tú es, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro señor Jesucristo volverá y ya muy pronto regresará ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo nos encontrará? ¿En qué momento vendrá? Si no estamos preparados en aquí nos quedaremos Ahí será el lloro, ahí será el lamento Si no estamos preparados en aquí nos quedaremos Ahí será el lloro, ahí será el lamento Cuando tú vuelvas mi señor No quiero, no quiero quedarme Ayúdame a luchar y ser valiente en esta tierra Cuando tú vuelvas mi señor No quiero, no quiero quedarme Ayúdame a luchar y ser valiente en esta tierra Jesucristo volverá Como ladrón en la noche Estamos preparados para el encuentro con nuestro señor Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Cuando tú vuelvas mi señor No quiero, no quiero quedarme Ayúdame a luchar y ser valiente en esta tierra Cuando tú vuelvas mi señor Cuando tú vuelvas mi señor No quiero, no quiero quedarme Ayúdame a luchar y ser valiente en esta tierra Y con este cántico animamos al pueblo cristiano Sigamos peleando la buena batalla de la fe ¡Aleluya! 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 Y humillaré, sobre el cual mi nombre es imposado Y lloraré, y buscaré mi rostro Yo huiré desde los cielos Perdonaré su pecado y sanaré su tierra ¡Aleluya! Perdonaré su pecado y sanaré su tierra Perdóname santo espíritu, porque yo te contriste Perdóname padre amado, de que falle contra ti Perdóname santo espíritu, porque yo te contriste Mira mi corazón, arrepentido está Aunque yo no sea digno, misericordia padre Mira mi corazón, arrepentido está Aunque yo no sea digno, misericordia padre Si vuestros pecados fueran como la gana Como la nieve será emblantecido Y si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como plan calana Hacer caos a Dios Y se acercará a vosotros Música 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 ¿Cómo podría vivir, alejada de ti, si con tu sangre preciosa me has comprado, Señor? ¿Cómo podría vivir, alejada de ti, si con tu sangre preciosa me has comprado, Señor? Música Mira mi corazón, arrepentido está, aunque yo no sea digno, misericordia Padre Mira mi corazón, arrepentido está, aunque yo no sea digno, misericordia Padre Música He aquí, que en las palmas de mis manos, eterno esculpida, nos dice el Señor Misericordioso y chévenez, yo va, lento para la ira, y grande misericordia Música 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 Jehová es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvelece tu gran águila Gracias Jesús Música Música Música